Entonces, para hoy tenemos el tema de la fotografía de movimiento. Aquí yo estaré mostrando algunos ejemplos que se pueden realizar, o algunas técnicas, tanto para fotografía con cámara semiprofesional, profesional, y con teléfonos celulares. Hay algunas cosas que se pueden hacer con celulares de alta gama, y si no se pueden hacer con los celulares de alta gama, no hay celulares de alta gama. Entonces, ahí les pongo un ejemplo de una app, como para que la manipulen. Hay varias apps, de las cuales vamos a hablar ahorita, pues, la dejan descargar, y creo que la dejan descargar como por 7 días, y después sí toca pagar, pero bueno, pues como para que hagan el ejercicio. Bueno, entonces, la fotografía de movimiento, normalmente, pues, nos brinda la posibilidad de jugar con la luz, el espacio, y el tiempo. Entonces, muy importantes estos tres factores, pero hay un factor que predomina mucho en esta fotografía de movimiento, es el tiempo. El tema que va a estar unido con el tema de la velocidad de obturación. En este caso, el tiempo, como puede ser continuo, el factor del tiempo es uno de los conceptos principales que el fotógrafo maneja cada vez que se aprieta el obturador. Entonces, ustedes ven una imagen ahí a la derecha, que se puede decir que es una imagen estática, en la cual se congela el movimiento de unos chicos que están jugando con un balón, y también el tema de cómo queda congelado el movimiento también de las gotas, de esos charcos que hay por ahí, ¿no?, que se levanta y queda congelado eso. La fotografía del movimiento no es otra cosa que una foto, que por, como así, depende de las condiciones como se haya tomado, pues, transmite la sensación de movimiento, a pesar de que la fotografía en sí misma sea algo estática. Ustedes ven aquí en el centro, se ubica una pareja, la cual sale nítida, pero atrás, en el fondo, que puede ser parte de un metro, se ve un barrido, la cual se ve movida, entonces alcanzan a ver como las líneas de esa sensación de movimiento, que algo está pasando allá atrás, mientras la pareja, pues, está ocupada. De tener la imagen del sujeto en plena acción, o corriendo, o moviéndose de una manera que exprese el movimiento, o una imagen donde el sujeto, el fondo, o ambos salen movidos, pero que no dé lugar a equívocos, ¿no? Una imagen con este tipo de elementos en movimiento, a veces puede crear, a veces, la sensación de velocidad, o solo de confusión. En este caso, el barrido es donde se ven los autos que se mueven, entonces se ven las estelas, los movimientos, como que una serie de líneas que salen, no hay detalle en los autos, pero el foco, el foco está en la carretera, ¿no? Entonces se ven unas líneas, se ve el color del pavimento, que es lo que está, que tiene foco. Pero la intención está en los automóviles, el tema del movimiento. Es importante también, y no se les olvide, siempre hay que buscar el tema de la composición. Entonces, ustedes saben que a veces puede estar bien la foto, pero le falta algo, y entonces cuando le digo, bueno, tome más fotos, o le falta composición, o le falta luz, y entonces en este tema de composición, cuando uno le está tomando a motos, carros, bicicletas, o personas caminando o corriendo, entonces cuando tomemos una fotografía de un objeto en movimiento, o con capacidad para desplazarse, la composición y el encuadre deben ceder mayor espacio a la parte delantera del objeto, hacia el lugar al cual se desplaza. Entonces es necesario también, y ser muy hábil, y tener también paciencia para hacer este tipo de fotos, no es que la vaya a poder hacer de primerazo, en ubicar el vehículo en movimiento, en una parte, y dar más espacio hacia donde se desplaza. Entonces los elementos en movimiento dentro de un encuadre, deben de entrar en la fotografía, dejando mayor espacio por delante del objeto, que por detrás. Este es un buen ejemplo. Este es un buen ejemplo. Este se podría decir que no es el ejemplo indicado, entonces como para que ustedes lo vean. ¿Cómo lograr esa sensación de movimiento? Pues hay varios ítems, y entre esos ítems está el tema de la baja velocidad de obturación. Quiere decir que en este caso, ustedes van a buscar tanto en camas profesionales, semiprofesionales, pues cuando trabajan con los modos, pues van a tener el tema de las velocidades, no hay ningún problema. En el tema de los celulares, hay celulares de alta gama, que ya tienen la opción de velocidad, y cuando se maneja también con el tema de los temporizadores. Cuando yo hablo de los temporizadores, esas fotos que ustedes se quieren tomar con la familia, entonces le ponen el temporizador de 2, 3, 4, 5, o 10 segundos, cuando se van a tomar una foto, que quieren que salgan todos, por ejemplo, tipo foto para cumpleaños, y usted la coloca en una base, en una superficie, que no se vaya a mover, porque si se mueve, ya saben que va a quedar movido. Entonces, en este tema, se puede decir que es un ejercicio, en la cual se va a trabajar mucho el tema de las velocidades lentas, sea para las distintas técnicas que se hagan, sea de barrido, sea de zoom, sea de cuando uno trabaja con exposiciones prolongadas, etcétera, etcétera. Entonces, la baja velocidad de obturación, pues la idea es que hay que plasmar la sensación de movimiento de una fotografía estática, es bajando la velocidad de disparo. El tiempo de la cámara que graba la foto en el sensor, pues en este caso va a estar captando el movimiento del sujeto. Cuanto mayor sea el tiempo de exposición, mayor será el movimiento plasmado a la misma. Entonces, cuando dejan la velocidad baja, este tiempo que dejan la velocidad baja, entonces va a entrar luz por un determinado tiempo y va a estar haciendo la foto. Ahora, la cantidad de luz. Cuanto más baja sea la velocidad de obturación, mayor cantidad de luz captará el sensor, por lo que corres el riesgo a veces también de sobresponer la foto. No es igual si ustedes ponen una velocidad rápida que pueda ser milésimas de segundo, y en esas milésimas de segundo o fracciones de segundo, entra la luz que colocar una luz de 1, 2, 3, 4 segundos, y en esos 4 segundos, pues está entrando la luz y el sensor la va captando. El tema de la estabilidad también es muy importante para hacer este tipo de fotos. Tener un trípode o un lugar donde apoyarse. En el caso de los trípodes, ya ustedes saben que sean robustos, que sean pesados. Cuando van a hacer esto también con celulares, también un buen trípode o un lugar donde se puedan apoyar. Ahí ustedes ven, ah, bueno, trípodes, y está también el tema de las vibraciones, la tradipitación, los movimientos. Entonces, cuando no quieran disparar directamente en la cámara, pueden utilizar un disparador remoto con cable, o uno que sea parte de un sensor sin necesidad de conectarlo. Bueno, un disparador remoto. Aquí ven ustedes algunas, o un cuadro en el cual se especifica el tipo de velocidades, unas velocidades en las cuales es necesario trabajar el tema del trípode, porque son velocidades muy, muy lentas. Entonces, un cuarto, entre un octavo, un cuarto, un medio, un segundo, dos segundos, cuatro segundos, ocho segundos, ahí, etcétera, etcétera. O utilizar un trípode, o una manera también de apoyarla. Velocidades entre un octavo, un treintaavo, pues la idea es, como dice, pulso muy firme, buscar la manera de que con sus manos apoyándolas al cuerpo, tomar la foto. Entonces, tener un pulso firme y se logra captar eso. Con un octavo ya es un complicado, es complicado. Yo creo que desde un quinceavo a un treintaavo se puede lograr un pulso firme. Y ya velocidades seguras. Por ejemplo, aquí con un lente de 50 milímetros, velocidades seguras y también el teleobjetivo, en la cual usted puede congelar, congelar el movimiento. Y también dependiendo de la velocidad que lleve el objeto, sea la persona, sea si va en bicicleta, en automóvil, de ciento sesenta, ¿qué? Un sesentado, un ciento de anticinco de segundo, un doscientos cincuenta de agua de segundo, y un quinientos de agua de segundo, o un milímetro de segundo. Bueno. Aquí vemos otra escala, en la cual nos muestra velocidades de un milímetro, un quinientos de agua, un doscientos cincuenta de agua, un sesentavo, bueno, un ciento veinticinco de agua, en la cual nos muestra más o menos el tema de congelar, congelar a la persona que va corriendo, en este caso, pero, por ejemplo, con velocidades de un milao, ustedes pueden congelar el movimiento de un automóvil, que va pasando transversalmente, que es distinto a un automóvil, que venga frente, que en ese caso no hay necesidad de utilizar velocidades tan altas. Y el tema de velocidad de obturaciones, por ejemplo, lentas, de un sesentavo, yo pienso más que todo, un treintavo de ahí para abajo, si ustedes se van a dar cuenta, pues empieza a suceder este efecto, en la cual la persona, se le empieza a ver unas telas, se empieza a ver borrosa, entonces se ve la imagen, la imagen movida, versus con las velocidades rápidas, la imagen estática o congelada. Aquí van a ver, normalmente en sus cámaras profesionales, o semiprofesionales, va a venir este tipo de relación, y en este tipo de relación, bueno, espérenme en un momento, que se está escuchando por ahí un... Bueno, volvemos otra vez, espero que estén viendo otra vez la pantalla, ahí, listo. Entonces, aquí hay un cuadro, de relación de velocidades, y en este cuadro, de relación de velocidades, a ver, déjenme ver una cosita por acá, listo. Entonces, ven aquí una, normalmente sus cámaras profesionales, van a ver de pronto, que les va a aparecer uno, y dos, dos comillas, o dos y dos comillas, o tiene que ver que es, en tiempo, por ejemplo, un segundo, dos segundos, cuatro segundos, ocho segundos, en este cuadro, cuando aparece un medio, un cuarto, un octavo, un quinceado, si ustedes se ven también, la relación que es el doble, pero en este caso, va a ser fracciones, fracciones de segundos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, entonces, velocidad de obturación, y su relación con el tiempo, de exposición, y a medida que avanzando, pues todavía hay más, más y más, más rápido, ¿no? aquí hay un cuadrito, también, en clave, para que ustedes lo tengan presente, y es el tema, de la velocidad, versus la dirección, entonces, tenemos una relación de velocidad, y una de dirección, cuando la cámara, cuando el sujeto, va hacia la cámara, cuando el sujeto, que esté en movimiento, va diagonal a la cámara, y cuando el sujeto, el movimiento, vaya paralela a la cámara, y tenemos la relación, cuando está caminando, cuando está corriendo, cuando va en bicicleta, cuando va en coche lento, y cuando va en coche rápido, quiere decir, que si una persona, que está caminando, y va hacia la dirección, de la cámara, con el fin de congelar, el movimiento, usted puede, poner una velocidad, de un 30 o, pero ya cuando, empieza la persona, muestra, diagonalmente, o paralelo a la cámara, se va a necesitar, por ejemplo, paralelo a la cámara, se va a necesitar, una velocidad, un poquito más alta, un 125 o, y también, dependiendo de la distancia, porque si la persona, está pasando paralelamente, a un metro de la cámara, lo más seguro, es que no lo va, no lo va a coger, va a pasar muy rápido, y no va a alcanzar, es pensando en una distancia, por ejemplo, de 10 metros, para que al menos, que se pueda, encuadrar, y eso también, dependiendo de un lente, puede ser un lente normal, uno de 55 milímetros, entonces, aquí ustedes ven, si va corriendo, y si va paralelamente, va a necesitar, una velocidad, un 250 o, si va en bicicleta, un 500 o, si es un coche lento, de un milado, que 20 kilómetros, por hora, 30 kilómetros, por hora, pero si es un coche, ya rápido, un dos milado, entonces, en este caso, paralelo, normalmente, uno cuando hace las fotos, de movimiento, pues juega con, que el sujeto, de movimiento, pase de paralelo, no da la misma sensación, de movimiento, cuando va, hacia la cámara, y esto sería, algo intermedio, cuando va diagonal, con diagonal, también se pueden hacer, unas muy, muy interesantes, también, y lo mismo, con, hacia la cámara, aquí, ustedes ven, el tema, de, cómo se ve, en la pantalla, L, LCD, o en la pantalla, de algunos, cámaras, reflex, van a ver, los tres, circulitos, que alguna vez, yo les estuve mostrando, con mis cámaras, que no sé, si la habrán podido, apreciar bien, aquí, lo ven un poco mejor, en la cual, a veces, el orden, también, puede variar, y aquí, ustedes van a ver, que este, de uno, un 125A, pues, hace relación, al tema, de la velocidad, este otro círculo, que ven acá, que aparece, como en el número, F, y que aparece aquí, como con estas rayitas, de que se abre, o se va cerrando, estas cortinillas, tiene que ver, con el tema, del diafragma, aquí van a ver, otra opción, que es el tema, del ISO, entonces, el otro triángulo, tiene que ver con el tema, del ISO, van a ver aquí, el tema, del exposímetro, que tiene integrado, la cámara, entonces, normalmente, cuando está ubicado, esta rayita, aquí en la cámara, quiere decir, que es una foto, bien expuesta, ya cuando empieza, la rayita, a correrse el valor más, o el valor menos, pues, va a tender a sobreexponerse, o subreexponerse, y si ustedes ven, por acá, por acá, van a ver otras, van a ver otras opciones, para el tema, de configuración, de la cámara, entonces, por ejemplo, aquí van a ver, lo que tiene que, ver, normal IL, para el tema, de la calidad, de la foto, aquí van a encontrar, el tema, del control de exposición, eso que yo les hablaba, con este signo, eso que yo les hablaba, de, del tema, de medición puntual, centrada, matricial, entonces, por acá, algunas opciones, para el tema, de flash, tema de exposición, balance de blancos, aquí ISO, miren la opción, HDR, que normalmente, tienen algunas cámaras, ya, Nikon 5300, y otras, Canon, bueno, aquí ustedes alcanzan, a ver algunas cámaras, que ya tienen, con la opción, wifi, esto quiere decir, que, si usted descarga, el programita, la apps, que viene, con la cámara, usted puede, o, descargar las fotos, de su cámara, reflex al celular, o con el celular, tomar las fotos, o hacer, colocando la cámara, reflex en alguna posición, y usted disparar, desde su celular, en este caso, aquí la velocidad, si ustedes, se dan cuenta, aquí hay un dial, con el fin, de cuadrar, o mover, el tema, de las velocidades, en algunos, en algunos, celulares, dependiendo, más que todo, lo que yo le digo, de alta gama, si tienen sus celulares, a la mano, y por ejemplo, si tienen también, los que tienen la cámara, cámara reflex, yo imagino que ya, saben manejar algo, entonces, para que vayan, identificando, mirando, si de pronto, no han comprendido, el tema, de velocidad, pues ya saben, que esta es velocidad, diafragma, ISO, este es el dial, para moverlo, en el caso, de los celulares, normalmente, me va a aparecer, con esta función, que dice SS, y me dar la opción, para trabajar, el tema, de la velocidad, y aquí va a tener, un dial, para cuadrar, esa velocidad, entonces, vayan mirando, también, esos celulares, que tienen a la mano, si tienen la velocidad, si tienen la opción, de velocidad, pero, miren, en la opción, pro, normalmente, las cámaras, tienen, opción, pro, versión fotografía, opción, cámara de video, entonces, vean, traten, de verlo, en la opción, pro, si no la tienen, bueno, ahorita, miramos, otra opción, que es con la apps, y aquí, pues también, les va a dar, el tema del ISO, y les va a dar, otras opciones, entonces, por ejemplo, aquí está cuadrado, en la opción, pro, para que vayan, mirando sus celulares, si tenemos el tema, de la velocidad, obturación, y el tema, del diafragma, ustedes, se dan cuenta acá, que es aquí, el de la mitad, como ya les había comentado, y normalmente, para cambiar el diafragma, en las cámaras reflex, se cambia, por medio del dial, y, y presionando también, este botón, que dice más y menos, que es para hacer, zoom in y zoom out, entonces, lo día es que se presiona, al mismo tiempo, se presionan estos dos, se presiona primero este, y con este, se va corriendo, con el fin de cambiar, el diafragma, entonces, para que lo tengan, presente, en las cámaras reflex, entre las técnicas, o trucos, tenemos, una de las más, más tradicionales, y que normalmente, pueden hacerlas ustedes, con cualquier cámara, con cualquier celular, y es el tema, de congelar movimiento, normalmente, eso lo puede hacer, cualquier cámara, tenemos el tema, del barrio panning, que ya se van a dar cuenta, que es, el ejemplo que, que se estuvo, que ustedes vieron, allá al principio, de la pareja, y atrás, el fondo movido, efecto de zoom, o zoom in, que es, es, es con la, con la cámara, hacer la función, de, con la cámara, mover, mover el lente, hacia adelante, y hacia atrás, entonces, la opción de zoom in, en otro, está el tema, las fotosecuencias, y en algunas fotosecuencias, se trabaja, con el tema, de la ráfaga, ráfaga de fotos, que en algunas cámaras, y también en, en algunos celulares, también se puede hacer, más, la edición, en computador, o también, en la versión pro, hay unas celulares, que tienen una opción, que dice, que se llama, movimiento, en la cual, usted puede, darle click, y, y, en un transcurso, de momento, usted puede poner, a correr a una persona, y va a registrar, el movimiento, en la persona, se va a quedar, como una serie, y las fotos, que tienen que ver, con larga, o exposición prolongada, muy, muy dado al tema, de, para trabajar, en la noche, con el fin, de crear también, efectos de línea, el efecto de zoom, también se van a crear, líneas, esas fotos espectaculares, de la noche, que se ven, que van girando, las estrellas, o todo lo que tenga, que ver con el tema, de pintar con luz, o las, o, esas fotos, que yo les mostré, un proyecto, de un chico, de la nacional, en la cual, se veía, que él había pintado, con luz, el cuerpo, de una, de una chica femenina, entonces, más dado, para ese tipo, de fotos, congelar el movimiento, como ya les comentaba, pues, es un tradicional, el ejercicio, que eso lo puede hacer, cualquier, cámara, normalmente, las cámaras, automáticas, o cámaras compactas, están, normalmente, se configuran, con el fin de hacer, o congelar el movimiento, esto, cuando es, más que todo, luz de día, ¿no? Después, va a tener, algunos problemas, ya cuando es de noche, porque se va a ver, un poco movido, entonces, congelar el movimiento, en este caso, ustedes ven, que congela el movimiento, de la pareja, bailarines, y el fondo, se ve bien, todo exactamente, entonces, detener el movimiento, un ciclista, o un corredor, con velocidades de obturación, de milésimas, de segundo, o un milado de segundo, e incluso superiores, usando sensibilidades, de 100, o 50, ya dependiendo, también, de las condiciones, si es muy oscuro, normalmente, cuando uno hace esto, de congelar movimiento, en un teatro, o en alguna función, que uno va, lo ideal, es que uno vaya, con un trípode, trata de colocar, una velocidad, más o menos, para congelar, coloca, y depende, si está muy oscuro, entonces, uno piensa, en subir un poco liso, a 400, 800, y ya, el diafragma, también trata, de abrirle, lo que más, más se pueda, fotografiar, por ejemplo, la llegada, la meta, un grupo de corredores, con un objetivo, 50 milímetros, estando situado, frente a ellos, pues a veces, no presenta, más problemas, que el de disparar, en el momento, preciso, a una velocidad, de 1,125, será suficiente, en cambio, la misma escena, tomada, lateralmente, o lo que llaman, paralelamente, va a exigir, una velocidad, 5, o 10 veces, mayor, o más elevada, eso quiere decir, o puede ser, dos, o tres, o cuatro, o cinco pasos más, congelar el movimiento, entonces, la distancia, entre el sujeto, y la cámara, también interviene, cuanto más, próximo, está el sujeto, a la cámara, pues más alta, será la, más alto, será necesario, la velocidad, para congelar el movimiento, entonces, si la distancia, está muy reducida, para congelar, ese movimiento, entonces, hay que mirar, el tema, de la velocidad, la distancia, entre la cámara, entre la cámara, del sujeto, de movimiento, es muy claro, en unas, si viene hacia la cámara, no, no es tanta la velocidad, pero ahí se pasa, paralelo, y es otra cosa, en líneas generales, pues, la idea es que, se recomienda, utilizar velocidades, de un 125A, para los objetos, que se esplacen, hacia la cámara, o al doble, para un movimiento, oblíquo, con ángulo, aproximado, de 45, grados, un 500A, y si se, y si se, por ejemplo, también, si se esplaza, para la cámara, pues, en este caso, se puede, subir todavía, un poquito más, la velocidad, entonces, por ejemplo, muchas de las, fotografías, que se utilizan, para temas de deportes, ¿no? que congelan, congelan el movimiento, y por ejemplo, esta sensación, que ustedes, alcanzan a ver, de, que los, los patines, ahí de hielo, que alcanza a rozar, un poquito, y se alcanza, a desprender, parte de ese hielo, es también, por tema de iluminación, el efecto, que ustedes vieron, también, de los niños, que estaban jugando, jugando allá, con el balón, la idea, es saber, colocar las luces, y con el fin, de que se vean, esos elementos, que se levanten, o las gotas, o eso, que se levanta el hielo, la idea, es colocarlas detrás, entonces, lo ideal, es colocarlas detrás, para que ayude, a mostrar más, el movimiento, o lo que se desprenda, en el caso, de las técnicas, como Splat, también, se utiliza, se colocan, unas luces, atrás, y utilizando, también, una luz, una luz, en cierta manera, de relleno, pues para, iluminar, todo esto, ustedes saben, que es una luz, es muy fuerte, miren, como le pega, acá, a la ropa, de la deportista, la otra técnica, es el barrido, este barrido, si es un poco, complicado, para hacerlo, en algunos celulares, que no tenga, la opción de velocidades, es complicado, para cámaras, pues no va a ser, no va a ser, ningún problema, pero de todas maneras, hay celulares, que cada vez, se asombran, y asombran más, el caso, el barrido, es la técnica, en la cual, el sujeto, objeto de interés, salga estático, y bien definido, mientras, que el fondo, esté movido, entonces, o el sujeto, está quieto, está congelado, y acá, usted se da cuenta, que el fondo, está movido, entonces, hay una línea, está como desenfocado, es una técnica, para fotografiar objetos, en movimiento, transmitiendo el movimiento, y dinamismo, a la escena, entonces, el barrido, consiste en desplazar, la cámara, a la misma velocidad, y en la misma dirección, en la cual, se mueve el objeto, o sujeto, que queramos fotografiar, barriendo la escena, eso quiere decir, que, en este caso, ustedes lo que hacen, es, colocar, a una distancia prudente, puede ser de 10 metros, o apuntar hacia la calle, llega un momento, que usted enfoca, y al enfocar, usted, tiene abierto, y llega un momento, que usted lo sigue, o sea, mueve la cámara, tratando de llevar, la misma dirección, de la persona, y llegar a un momento, en que usted aprieta, de la manera, que se va a hacer la foto, y lo va a congelar, eso quiere decir, que es un movimiento, es seguirlo con la cámara, ¿sí? el movimiento, de la persona, para congelar la persona, o el, o, más que todo, personas, cuando es un carro, es complicado, hacer, pero depende también, de las distancias, si está muy lejos, bueno, se puede hacer, en este caso, bueno, también se logra invertir, el efecto del movimiento, todo lo estático, quedará, movido, entonces, lo que hablamos, del, del fondo, entonces, lo estático, es el fondo, quedará movido, y el objeto, que se movía, pues, va a quedar, estático, o quieto, barrido, y, o panning, ¿cómo se puede hacer? pues, uno, según la cantidad, de luz de ambiente, pues, seleccionar una velocidad, lenta, que puede ser, un treinta o, un cuarenta o, tomar distancia, del objeto, entre más cerca, esté el objeto, pues, más rápido, se va a mover, en relación, a la cámara, entonces, yo les aconsejo, unos 10 metros, si usted tiene un lente, por ahí, de 50 milímetros, y es distancia focal, fija, si ya tiene usted, 18.55, bueno, se puede reducir, un poco, la distancia, pero la idea es que, que no quede tan apretado, en el cuadro, que haya espacio, ¿no? desde que entra, hasta que salga, buscar una ubicación, que te permita, una visión limpia, que no haya obstáculos, poste, gente, caseta, gente que, que obstruya, el campo de visión, y, acompañar, el movimiento, o sea, moverse con la cámara, en dirección, mismo, o lo más establemente posible, para evitar, que salga también movido, cuando usted, está moviendo, moviéndose, moviéndose, con el sujeto, horizontalmente, pues, es recomendado, poner un trípode, y en el trípode, aflojar, en cierta manera, algunos, si se puede decir, tuercas, rueditas, con el fin, de que quede libre, y la cámara, pueda moverse, horizontalmente, de tal manera, que usted pueda, seguir, el movimiento, y si no, lo pueden hacer, la idea, es que usted, trate de hacer, ese movimiento, con el cuerpo, pero pegada, las manos, al cuerpo, y la idea, es que usted gire, horizontalmente, uniforme, y no que gire, y empieza a subirse, y a bajar, con la cámara, entonces, aquí, ven otro ejemplo, por allá, una foto, en la India, entonces, aquí, la moto, si ustedes, se dan cuenta, pues, respetan, el tema, de la composición, en la dirección, en la cual, se va, pues, se deja, más espacio, entonces, queda muy, muy interesante, barrido, y pan, y entonces, que se debe tener, en cuenta, también, para algunos, de esos efectos, espectaculares, el tema, la profundidad, de campo, enfocado, se es enfocado, eso, sí, depende, de cómo quiera, que salga, el fondo, lo ideal, es que, si, el fondo, va a tener, una profundidad, muy corta, muy larga, si va a salir, muy barrido, o poco barrido, el tema, la velocidad, de la obturación, elige, una velocidad, de obturación, menor, entonces, entre un 30, y un 40, a o, velocidad, de barrio, depende, también, de la velocidad, de obturación, y la velocidad, del barrio, si utilizas, un 150, deberá, ser un barrio, más, más velo, y, y dependiendo, también, de las condiciones, de luz, normalmente, estas, diafragmas, estas velocidades, que yo les comento, es con condiciones, de luz normales, en el día, el tema, la distancia, al sujeto, entre todos, el tema, acerca al sujeto, mayor, la dificultad, de buenos barridos, entonces, tómase, una distancia, como les comento, de 10 metros, está bien, y estabilidad, entonces, al desplazar, la cámara, de un lado a otro, utilizar el trípode, no se les olvide, con el fin de que, no le va a salir, después, el sujeto, movido, de esto, ya habíamos hablado, el triángulo, de la exposición, y entonces, en este caso, vemos, tema, la velocidad, de obturación, vemos, la apertura, lo que tiene que ver, con el diafragma, y vemos, también, el tema, del ISO, entonces, ustedes ven aquí, la velocidad, de obturación, en este caso, pues, va a afectar, el tema, del movimiento, y si ustedes, se dan cuenta, estas velocidades, velocidades, de aquí para abajo, entonces, se va a ver, ese movimiento, movimiento difuminado, borroso, y velocidades, de 125, 250, a un 500, pues, se va a congelar, el movimiento, en el tema, la apertura, acá, ustedes van a ver aquí, unos, diafragmas, diafragmas cerrados, y, ¿qué? Diafragmas, perdón, abiertos, y, diafragmas cerrados, en este caso, va, va a afectar, también, el tema, la profundidad de campo, ustedes saben, que con los diafragmas cerrados, F8, F11, F16, en este caso, van a producir, más profundidad de campo, van a salir, más, los objetos, nítidamente, en los distintos planos, ya, si ustedes, se dan cuenta, normalmente, cuando uno, trabaja con diafragmas, 28, F4, la, el tema, la profundidad, se disminuye, en este caso, va a entrar, más, más, más luz, aquí, esto está como raro, no corresponde, y cuando es el tema, estos diafragmas, más cerrados, pues, va a entrar, menos luz, porque es que el orificio, va a ser pequeño, y en este caso, el orificio, es más grande, pues, va a entrar, más luz, y el tema del ISO, va a estar relacionado, con el tema del ruido, 100, 200, va a tener, ruido bajo, no va a tener, muchos punticos, y en el caso, de ISOs, 400, 800, ya se empieza, a ver un poquito, más de ruido, 1600, 3200, a ver cada vez, más y más ruido, más punticos, entonces, aquí ven el mismo, triángulo de exposición, entonces, también ven la misma vaina, la misma relación, el tema de diafragma, el tema del ISO, el tema de obturación, en el caso del diafragma, pues, ustedes ven, que tiene que ver, con aquí, con el tema, que va a afectar, la profundidad de campo, también, el tema, de cuánta luz, va a entrar, entonces, en el caso aquí, aquí sí está bien, entonces, aquí dice, más luz, con diafragmas abiertos, con diafragmas cerrados, entonces, va a entrar menos luz, en el caso, de la obturación, ustedes van a dar cuenta, que aquí van a ver, unas velocidades, muy lentas, de un segundo, cinco segundos, que me va a dar, para que entre también, más luz, pero me va a quedar, las personas, barridas, movidas, y tienen las, aquí el caso, de las velocidades, más rápidas, pues, va a entrar menos luz, pero las personas, van a salir congeladas, y en este caso, es por cuánto tiempo, entra la luz, entonces, esto es importante, en segundos, o milésimas de segundos, y el ISO, entonces, en este caso, ISO de 100, o ISO 400, en este caso, va a ser menos sensible, y en el caso, 800, 1600, 3000, pues, va a ser más sensible, en estos ISOs, de 100 y 400, pues, hay algo de detalle, y en 1400, ya se empieza a ver, 800, el tema de ruido, y el ISO, en este caso, qué tan rápido, reacciona, a la luz, aquí ustedes ven, unas relaciones, en este caso, ISO, en otros países, se llama ASA, entonces, con un ISO estándar, que es de 100, uno hace una relación, tengo un diafragma, F de 2.8, con el fin de que me, con unas condiciones, de luz naturales, digamos, que no sea tampoco, un sol tan fuerte, usted puede, si esto es un diafragma abierto, usted puede colocar, una, una velocidad, de obturación, rápida, con el fin de compensarlo, y cuando tiene usted, un diafragma cerrado, F de 22, con el fin de compensarlo, porque aquí en F de 22, se está entrando, poca luz, usted puede utilizar, un diafragma, una velocidad, una velocidad, de obturación, de un treinta, o segundo, o sea, un poquito lento, con el fin de compensar, si aquí entra poca luz, aquí va a entrar, un poco, un poco más de luz, por, la velocidad de obturación, y en este caso, en el diafragma, está entrando, mucha luz, usted lo va a compensar, con una velocidad, de obturación, más rápida, entonces, aquí como que hay una tablita, para que ustedes, la tengan ahí en cuenta, ahora viene, el efecto de zoom, o zooming, estos tipos de efectos, también se pueden hacer, pero se pueden hacer, con cámara reflex, que tenga, una distancia focal, variable, cuando yo hablo de eso, puede ser un lente, 1855, o 28135, si usted tiene, un lente de distancia focal, fija, le va a quedar difícil hacerlo, porque es que, ese no se va a poder mover, entonces es necesario, hacerlo con un lente de eso, y con celulares, la opción para hacerla, también, si tiene la opción, de hacer zoom in y zoom out, se puede hacer, pero con acercando, y alejándola, si deja el celular, que usted con la mano, acerque y aleje, mientras está haciendo la foto, o, se puede hacer, con una apps, una apps, que se llama, ya les muestro el nombre, entonces, ese efecto de zoom, o zoom in, que permite, dar la sensación, de movimiento, mediante la utilización, del zoom, del objetivo, entonces, ese anillo, que yo les he mostrado a ustedes, que tiene que ver, con la relación, de la distancia focal, o sea, colocar, y dependiendo, de la rapidez, como lo haga, entonces, colocarlo en posición, si es un lente, 1855, entonces, hace usted, el movimiento rápido, lento, progresivo, de moverlo, entre 18, a 55 milímetros, entonces, es eso, permite, dar la sensación, de movimiento, mediante la utilización, del zoom, del objetivo, el zoom, del objetivo, da la sensación, de acercamiento, alejamiento, del sujeto, u objeto, a fotografiar, las líneas, que convergen, mire, todas estas líneas, acá, que convergen, dan esa sensación, de movimiento, hacia adentro, o hacia afuera, entonces, le va a dar, mucho dinamismo, a esa foto, en este caso, pues, que hay que hacer, pues, colocar en el centro, el sujeto, u objeto de interés, también, tener en cuenta, el tema, de la luminosidad, con el fin de, si se va a cerrar, el diafragma, seleccionar, una velocidad, de obturación, también, menor, con el obturador, abierto, mirar, también, que, cuánto, de esa luz, pues, va a alcanzar, al sensor, usted sabe, que cada vez, cuando se deja abierto, un segundo, dos segundos, pues, va a estar ahí, entrando esa luz, y grabándose en el sensor, y en este caso, el tema, de acercar, y alejar, con el zoom, variando, la distancia focal, entonces, para conseguir, buenos resultados, el tema, de la distancia focal, la focal varia, durante la toma, hacer zoom, de una focal, más abierta, a una más cerrada, el efecto, de acercamiento, el tema, de los objetivos, que no sea, de focal fija, como yo les había comentado, entonces, la idea, es que se logran, mejores resultados, con una distancia focal, varial, entonces, mejores resultados, con objetivos, por ejemplo, también, gran angular, por el tema, también, de esas distorsiones, y velocidad de zoom, la velocidad, que modifiques, la focal, pues, va a predecir, líneas, más progresivas, hacer un zoom, o más pausado, o, para hacer líneas rápidas, deberá variar la focal, muy rápido, entonces, el tema, de velocidad de obturación, la velocidad, también, depende del barrio, o viceversa, entonces, velocidades, más rápidas, o velocidades, más lentas, también, y el tema, la estabilidad, entonces, el tema, del trípode, que esté, que esté estable, viene otro, y es el tema, las fotosecuencias, y en algunos celulares, tienen una función, pro, donde viene, todo eso que dice, panorámica, HDR, entonces, hay una opción, que dice también, movimiento, de tal manera, que usted pone la opción, en movimiento, puede poner a la persona, puede poner al sujeto, en este caso, está paralelo, y puede poner usted también, yo he hecho pruebas, con eso, el movimiento, y normalmente, lo ponía paralelo, o lo ponía también, en un ángulo oblico, de tal manera, que, que ponía a la persona, a correr, y, y, iba, y él, y la cámara, iba registrando, ese movimiento, entonces, vayan mirando, en sus celulares, vayan mirando, los celulares, si tienen la opción, una función, que se llama, movimiento, o de pronto, puede aparecer, con el nombre, de secuencia, si, para que lo tengan, lo tengan en cuenta, en este caso, de las fotosecuencias, expresar el tiempo, y el movimiento, de los sujetos, hace, se hace con múltiples fotografías, o secuencia, de ellas, eh, ¿cuál es la técnica? entonces, en este caso, consiste la fotosecuencia, en una fusión, de varias imágenes, utilizar un trípode, una cámara, que permite disparar, en modo ráfaga, hay celulares, que tienen también, la opción, de modo ráfaga, eh, un software, que te permita, fusionar, todas las fotografías, en una sola, se puede decir, que, eh, hay funciones, o photoshop, como puede ser, el photomesh, con el fin de, unir todas esas, esas fotos, en la cual, usted puede, por no quedar, cinco o seis, y, y, las va a integrar, las va a integrar, todas las fotos, en una sola, pero, como el fondo, es el mismo, lo que va a variar, es, en la persona, que se mueve, técnica, o en este caso, pues, procura no bajar, la velocidad, del más allá, de 160, y, y, también dependiendo, la luz de la escena, en este caso, y como es un skate, en este caso, el skate, pues, tiene una cierta velocidad, ni va muy rápido, ni muy lenta, entonces, con 160, se alcanza a congelar, se alcanza a congelarla, si la, si la decisión, no es congelarla, y que se vea un poco borrosa, pues, usted puede disminuir la velocidad, bueno, una buena secuencia, entonces, una persona, en una bicicleta, en skate, o haciendo, snowboard, o un salto, o un salto, tener el encuadre listo, presionar el inspirador, de principio a fin, paralelo con el software, de fusión, pues, lograr un efecto, interesante, ahora, las fotos, de exposiciones, prolongadas, normalmente, se hacen con cámaras, pero, alguna vez, también, tuvo un celular, en la cual, tenía la función, de velocidad, tenía ISO, y tenía los temporizadores, y se hizo, y no hubo ningún problema, en este caso, las exposiciones, prolongadas, con el fin, de mostrar, largos trazos, de luces, o tormentas, con decenas, de rayos, iluminando el cielo, o cascadas, con aguas, que parecen nieblas, o sedosas, o como yo les comentaba, para registrar, haces de luz, con una modelo, o para, como el ejercicio, que yo les mostré, a ustedes, del muchacho, de la nacional, o, para hacer, también, qué más, bueno, ejercicios, en las cuales, usted, se pueda, por ejemplo, colocar, en un puente, en el caso de Bogotá, en la autopista, y usted puede, registrar, el movimiento, que se va a representar, por haces de luces, de los carros, que van hacia el sur, y los que van hacia el norte, entonces, usted puede trazar, con velocidades, de un 30, o un 40, o, con un celular, entonces, con velocidades, de dos segundos, cuatro segundos, más colocándole, el temporizador, exposiciones prolongadas, la fotografía, larga exposición, consiste, en dejar, por un tiempo, prolongado, a la cámara, captando, la luz de la escena, en cuestión, entonces, como se puede, trabajar, un 30, segundo, un 40, o, pueden ser, velocidades, más lentas, uno, dos, cuatro, ocho segundos, la magia, sucede, al dejar, el obturador, de la cámara, abierto, por unos, cuantos, segundos, minutos, horas, si hablamos de minutos y horas, o como para hacer esas fotos, de noche, el tema de pintar con luz, o el tema de tomarle foto al espacio, y que va girando las estrellas, y va quedando el movimiento, etcétera, etcétera, y en algunos, el tema de, como yo les comentaba, de las luces, de los automóviles, en las autopistas, en este caso, ¿qué hay que hacer? Pues, colocar la cámara en un triplo, es muy importante, que quede firme, para evitar la vibración, que no van a quedar las fotos movidas, ajustar la velocidad y el diafragma, para compensar la toma, y evitar la sobreexposición, si se está en condiciones oscuras, con una cámara reflex, usted puede poner la velocidad en 30 o un 40 o, que es una velocidad lenta, tiene que abrir el diafragma, lo que más, lo que le dé la cámara, que puede ser, entre 5, 4, 5, 6, y usar, ISO puede ser, entre 100 y 400, eso sí, dependiendo de, cómo quiere que se vea, cómo quiere que se vea, si se quiere que se vea, muy oscuro, le deja ISO 100, si quiere que se vea, algo de detalle, la calle, el fondo, árboles, usted piensa en un ISO, entre 400 y 800, como para ver un poco más de textura, y encuadrar la escena, y la configuración de la cámara, bastará con presionar, el obturador, o disparador, y lo ideal sería, con disparador remoto, y es lo ideal, entonces, compensar la exposición, para evitar, evitar la sobreexposición, producto de esas largas exposiciones, hay que compensar, toda esa cantidad de luz, que entra por, por el sensor, es utilizar, aperturas pequeñas, disminuir también, la sensibilidad del ISO, hay algo que también, pero esto es para utilizarlo de día, que son filtros de densidad neutra, es como ponerle usted, unas gafas de sol a su lente, eso es un filtro de densidad neutra, estos filtros disminuyen la luz, que pasa, a través de él, y permite aumentar los tiempos de exposición, produce esto, un lente de densidad neutra, es como un lente, close up, que yo les mostré a ustedes, con la cámara 20D, entonces es oscurito, entonces como les decía, es como ponerle unas gafas de sol a su lente, viene un poquito oscuro, aquí ustedes se dan cuenta, que está sin el filtro, y dependiendo de la gama, de lentes de densidad neutra, tiene 0.3, o 0.6, o 0.9, de tal manera, que se va a ver un poquito más oscuro, esto es muy preciso, para el tema también, de esos cielos, que pronto mi cielo, me sale muy sobreexpuesto, y colocándole un lente, de densidad neutra, mire como me va a dejar los cielos, entonces va a quedar mejor los cielos, un poco más contrastado, bueno, aquí si ya queda más oscuro, esto también, para hacer este tipo de fotos, entonces normalmente, uno la hace en un estudio, y en ese estudio, uno coloca unas luces, utiliza una luz, la opción de velocidad, que se llama Bull, usted presiona, y esa, usted deja abierto, y en ese momento, usted puede dejar entre 15, o 20 segundos, mientras la persona, o la modelo, hace el movimiento, y lo que hace es registrar, y alternándolo también, con flash, o cabezas de luz, eso quiere decir, que usted puede disparar, un flash, acá, la persona se mueve, hace otro flash acá, y después termina, hacer otro flash acá, y mientras pasa eso, usted tiene abierto, usted tiene abierto, y ya después suelta, y se empieza a procesar la foto, como dura 15 o 20 minutos, dependiendo de la cámara, pues se va a demorar, procesando esa foto, aquí hay otro ejercicio, y lo que yo les comentaba, el tema de las luces, entonces aquí ustedes se dan cuenta, que queda registrado, el movimiento de las luces, de los autos, otro que es también, la técnica del splat, para congelar el movimiento, cuando se bota, una fruta, un elemento en el agua, por ejemplo, acá, si es una fresa, entonces, pega, y va a producir, que el agua salga, entonces, se han hecho ejercicios, con una velocidad, de un 30 o 140 o, de velocidad, un diafragma, el diafragma, que me deja abrir, 3, 5, 4, o 5, 6, y me di con un ISO 100, más luces de estudio, un fondo negro, y las luces, tienen que estar atrás, para que me de esto, y me deje ver, estas goticas, clave, la luz, tiene que estar atrás, esta foto, por ejemplo, se hizo así con eso, también utilizando, el tema de flash, entre 15 y 20 segundos, duró la foto, utilizando la opción, primero, se presiona, bull, entonces, empieza a registrar, la foto, y se le da un flashazo, aquí a este personaje, el personaje, cambia de posición, se le da otro flashazo, entonces, queda registrado acá, vuelve y cambia de posición, y se le da otro flashazo acá, mientras, hay algunas personas, jugando, hay con luces, de los teléfonos, la luz que tienen, los teléfonos, y después de que se haga, todo eso, ya se suelta, y se va elaborando, la foto, ¿cómo hacer exposiciones, prolongadas, con un celular? Entonces, por ejemplo, para que vayan mirando, cojan sus celulares, y vayan mirando, esto, esto es lo que yo les hablo, entonces, hay un, hay, cuando ustedes miran su celular, empiecen a mirar en sus celulares, y tienen estas opciones, que aparece, la opción, que normalmente se trabaja, para tomar las fotos, que es la automática, la prob, el enfoque selectivo, tiene panorámica, collage, hiperlapso, no sabría que, no la he probado, pero esto sería interesante, si la tienen, pueden probar con esto, para comida, captura virtual, cámara lenta, yo pensaría, que esto va a ser tema de secuencia, y para el tema de, de transmisión en vivo, entonces, busquen, en la opción pro, si tienen la opción pro, les va a dar, la posibilidad, de, que su cámara, entre, a una parte, en la cual, pueden tener, el tema, de las velocidades, entonces, busquen, el tema, de las velocidades, por ejemplo, van a tener velocidades, van a tener aquí, aquí van a tener balance, bueno, aquí van a tener, una cantidad de, por ejemplo, aquí está, el tema, del temporizador, etcétera, etcétera, entonces, la idea es que ustedes, hagan, una relación, de dejar, hacer pruebas, y en esas pruebas, en el tema de velocidad, ustedes pueden empezar, con una prueba, de 2, o 4 segundos, por ejemplo, aquí dejaron, en 4, 4 segundos, van a la opción, del temporizador, y el temporizador, usted lo deja, puede ser, en 2, 2 segundos, el ISO, lo pueden dejar, entre 50, o ISO 100, entonces, vaya mirando, a ver si tienen ISO, 50 o 100, y, la opción, por ejemplo, de enfoque automático, la de la, utilizan esa opción, de enfoque automático, y después, lo que hacen, es disparar, presionar, aquí, donde está, la cámara, con el fin, de, de hacer, fotos, aquí, pues, está, frente, el tema, de frente, de la autopista, y produce esto, se puede cambiar, de lugar, para darle, un poco, de mejor sensación, o, usted puede hacer, buscar, otro tipo, de ángulos, también, para crear, este tipo, de movimiento, sensación, si no, si no, tienen, estas opciones, en su celular, para cuadrar velocidad, ISO, pues, jodidos, no, mentiras, jeje, hay una opción, y es también, instalar una apps, y esta es la apps, que les comento, se llama, PixArt, los que tengan, no tengan mucho espacio, y la descarguenla, se llama así, PixArt, entonces, la descargan, con el fin de darle, el tema, del efecto de velocidad, un editor, ahí tiene varios efectos, pero en este caso, solo interesa el tema, de producir, entonces, usted, al abrirla, ahí en abrirla, le va a pedir, que si puede, tener acceso, a su cámara, y elementos multimedia, usted le dice, que sí, a elevar, el tema, de que si va, que si quiere, pago, o que si quiere, la versión gratuita, por siete días, pues la idea, es que usted la utilice, por siete días, y ya, en este caso, me da la opción, para uno, elegir una foto, de las que ustedes, ustedes pueden tomar una foto, que puede estar estacionada, un automóvil, y al fondo, se ve la calle, o pueden, colocar un automóvil, que se vea paralelamente, y se vea la calle, atrás, normal, una foto normal, sin ningún efecto, y ustedes entrarían, aquí hasta, de Pixar, a hacerlo eso, entonces, aquí, tienen la opción, para elegir la foto, al elegir la foto, ustedes tienen una opción, para elegir efectos, y entre esos efectos, pueden elegir uno, que se llama, blur, blur, al elegir el efecto, blur, él me, él me va a, a desenfocar, toda la foto, me la desenfoca, toda, y me produce líneas, entonces, por ejemplo, normalmente, hace esto, y tiene unos mandos, para usted graduar, el tema, del barrido, el tema, de suavizar, con estos diales, normalmente, lo que se hace, es presionar, en el efecto, para que me dé, estos controles, después, hay una opción, que es del borrador, y con esa opción, del borrador, usted lo que hace, es borrar acá, esto, porque si ustedes vieron, afecta toda la foto, entonces, todo quedó movido, entonces, lo que hace, es pues aquí, con la opción del borrador, usted borra, para que no, quede afectado, el personaje, y normalmente, aparece, bueno, y, después, le dar la posibilidad, de elegir, una opción, que dice, de, esta, de mover, que aparece, como unos tres anillos, entonces, donde me aparece, efectos, entonces, al lado de efectos, hay algo que se llama, como, herramientas, y en herramientas, me da la opción, de mover, y, después, de, de mover, lo que hace, es que usted, empieza aquí, a seleccionarlo, si, usted va seleccionando, y me va apareciendo, una ventanita pequeña, donde, me va mostrando, que es lo que se va seleccionando, usted la selecciona, llega un momento, que se hace la selección, y, ya cuando tenga la selección, cuando tenga la selección, usted, y, y, y dentro del cuerpo, usted lo que hace, es moverla, entonces, usted al moverla, pues, va a producir este efecto, y aquí me da también, parámetros, para, para moverla, y, se puede decir, que esas, eso sería, a grandes, a grandes, a grandes, a grandes,